Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tus palabras y así es como tan solo finalizamos la lucha entre estos hombres y vamos a pasar a lucha de damas Así es como tan solo estamos iniciando con las acciones rápidamente, arriba del cuadrilátero estamos viendo una luchadora Que si no me equivoco, igual si me equivoco me hace una cachetada Fox Daniels, es por primera vez que pisa aquí la arena GDL, estamos hablando a la misma Satania Creo que si, Satania está pisando aquí, luchadora de Ana Nucalpan, pero vamos a ver inmediatamente como la tratan de balancear ahí Pero cuidadito, vamos a ver como la lleva con esa bilomena, también vemos como la balancea entre las cuerdas y vemos como Satania es llevada con esas pinzas Oye, oye Satania una luchadora que ha marcado, marcado ahora si un momento importante de la lucha libre Ha marcado, ahora si que por parte de, es algo inexplicable me refiero a esta luchadora que la verdad parece que es el mismo demonio Si, parece el mismo demonio, es una luchadora que... Oye, que tope Ese tope, tremendo tope, así es como tan solo estamos iniciando esto, apenas acaba de iniciar la lucha de damas Esta triple amenaza aquí en la arena GDL, bonito tope que vimos entre segunda y tercera El grito de guerra que acabamos de escuchar hace unos instantes Y ahí estamos viendo como continúan las acciones, la misma Satania que le está metiendo presión La están acompañando, la están obligando a que conozca la arena GDL Inmediatamente vemos como Amazónica está tratando de llevar ahí la persecución hacia Satania Vemos como Satania queda en la silla, le están midiendo la bota, la misma Amazónica a la misma Satania Oye, ve nomás esa Amazónica llegando con todo, buena respuesta hacia la misma Satania Y vemos hace unos instantes, bonito vuelo, atención, como llega con esta Filomena Parando a la misma Amazónica La misma Atana está golpeando en el poste directamente a la misma Amazónica Esta lucha triple amenaza, recordar que esta luchadora es gran, trae una historia Y Atana es una luchadora pues muy agredida, muy ruda, está tratando de golpear duramente Esos golpes, oye, oye, le está metiendo, oye, cuidado Con una espada, una espada que le está metiendo fuertemente Atención, la misma Satania está respondiendo Se acaba de levantar hace unos instantes, puede ser abatida por parte de la misma Amazónica Atención muy lejos Daniel, ve nomás la está acompañando Carambola que acaba de ser Oye, esta misma Atana que hemos visto que ha sido parte de Big Lucha Pero hoy vamos a ver qué va a pasar esta misma noche Un evento espectacular que está presentando Fanny Revolution Pero vamos a ver qué va a pasar La misma Satania lanza a la Amazónica en el filo de Cueilátero Ese filo, ese filo, José Áñez Cuidado, eh, porque ese filo conoce muchos rostros Y ahora sí, viene con toda la misma Satania Satania metiéndole presión duramente Ni siquiera la deja respirar Cuidado, José Áñez, atención Como la lucha continúa por los pasillos de la arena Bastante tranquilas Oye, la acaba de interrumpir Ya con esa patada Ahora sí, utilizando el poste Ve nomás cómo le está metiendo presión duramente Como si le quisiera arrancar ambos brazos Oye, esta Atana Jimura Está tratando de castigar duramente Vamos a ver cómo Amazónica Trata también de defender una lucha triple amenaza Muy difícil y complicada Israel Bala Porque en cualquier momento Cuando tú quieras vencer a tu rival Creo que al momento Vamos a ver cómo Trata intervenirle a otro oponente Pero Atana Jimura Sigue golpeando Sigue castigando duramente Por parte de Amazónica Oye, ahora sí Viene con toda la misma Atana Jimura Perrón Y viene, la está acompañando Le acaba de acompañar Y directamente Ese golpe Es al poste Es al poste del cuadrilátero Le está invitando Le acaba de subir al cuadrilátero Y continúa las acciones Continúa las acciones Pero viene Atana Jimura Atana Jimura Siswanai La ha impactado Las rodillas en la cara De Amazónica Atana Jimura Quiere terminar esta lucha Cuidado con Satania Oye, oye Satania le está retando A Atana Jimura Ahora sí Viene con todo él Le está dando esa mano Oye, voy a detención Acaban de armar una alianza La misma Satania La misma Atana Jimura Le están levantando A la misma Amazónica La están llevando A ese juego de cuerdas La elevan La dejan caer Con esa sencillez Atención Porque inicia el conteo Número uno Número dos Y esas patadas En cascada Bonita combinación Que están haciendo Estas dos mujeres Atana Jimura Y la misma Satania Directamente A la misma Amazónica Yo creo que sí Vemos una Amazónica Totalmente tendida En el cuadrilátero Y vemos como La misma Satania Y a Atana Jimura Están Están Haciendo una Una tregua Y rel bala Me parece que hay una tregua Están tratando de castigar A la misma Amazónica Ahora sí Vemos como Le está engañando Con ese castigo Uno Uno Dos Y nada Uy por un instante Por un instante Por un instante Iba a ser eliminado Solamente número dos Solamente fueron dos En esta lucha La desesperación Que se ve Y oye Parece que estas dos luchadoras Van a tratar de Pues repartirse La victoria En esta lucha Oye Esto no puede ser posible José Áñez Ahora sí Que solamente Una tiene que ser ganadora Una tiene que Llevarse esa victoria A casa Que así es Como tan solo Está retando Al público Escuchando el nombre Una y otra vez Y que más Mi viejo José Áñez A todas las personas Ya se la saben Ayúdanos a compartir A dejar su like Y recuerden que aquí En Lucha Libre Selegón Se encuentran Lo mejor de lo mejor De Guadalajara En sus alrededores Yo creo que sí Vemos el reto En una Amazónica Trata de amenazar Con ese golpe La trata de llevar También la misma Satania La trata de llevar Con ese castigo Tremendo de puño cerrado Están golpeando Esta Amazónica Satania Vemos como Amazónica Sigue golpeando Y ahora sí La tiene dominada De Israel Bala La trata de Sotén tras cuerda La lanza Cuidadito Saca mantequilla De la misma Satania Y a dónde va Satania Amazónica La trata de perseguir Y creo que Vamos a ver La persecución Debajo el cuadrilátero La persecución Acaba de iniciar Esos golpes Directamente en el rostro Se están dando Satania La misma Amazónica Vienen con ese golpe Con ese toma Y daca La está tomando Una vez más Poniéndola de pie Cuidado Atención Katana Está tomando La altura Está llegando La chica Ahimura Es nomás Cómo está caminando ¡Oh no! ¡Pelibro! Este estilo de torniquete Estilo de tornillo Perdón Hacia estas mujeres Cayendo ante la humanidad Recordando Que la lucha Cuenta El conteo Es en todas El conteo Vale donde sea Israel Vale Pero vemos Cómo Hatana Ahimura Está tratando De discutir Con el refri La desesperación Determina con esta lucha Recordar Que La misma Satania La vimos en el Trayout De la arena Nucalpan En el grupo Internacional De la IWRG Pero vemos Cómo la sigue Estrellando La misma Hatana Ahimura A la misma Satania Y ahora Sí que viene Bastante Bastante Reza Hatana Ahimura O sea la misma Satania La está posicionando Viene con todo Eh ve nomás Cómo acaba De tomar esta silla Ahora sí Qué es lo que le está Preparando Le está metiendo Presión Al cuello Que ahora Sin dejarla respirar Y le está dejando respirar Vemos inmediatamente La discusión De la misma Hatana Pero mientras tanto Ha desaparecido Amazónica Vemos cómo inmediatamente Pues la única Que está totalmente Cansada Y sudando El dolor de gota Es la misma Satania La sigue extrañando Duramente ahí Contra la silla La misma Hatana Ahimura A la misma Amazónica Cuidado con los aficionados Atención Tomen su sana distancia La está subiendo Al cuadrilátero Continúan las acciones Arriba Al cuadrilátero Ese cambio de cámara La está acompañando Al juego de cuerdas Ahora sí El balance De la lucha Ve nomás Cómo la misma Amazónica Acaba de empujar Acaba de aventar A Hatana Ahimura Con una facilidad Tremenda Viene con todo Pase a las cuerdas Wow La recibe con ese impacto Duramente Ahora sí Dejando Realmente abatida Sacándola del cuadrilátero La sacaba el cuadrilátero Veremos cómo Amazónica El público Está gritando Amazónica Amazónica Pero vemos cómo La castiga Con ese derechazo La misma Satania Pero que está tramando ¿Qué está tramando Satania? No lo entiende Real Bala ¿Qué va a hacer? La ha puesto en un tendedero A la misma Amazónica Oye Él acaba de bajar del cuadrilátero Continúan las acciones Ve nomás La preparación Ahora sí La silla La pone como si fuera cama Ve nomás Es lo que traba La misma Satania Recordando que ella Es casi casi El mismo demonio Sí creo que sí Casi casi El mismo demonio Representa Pues una imagen Terrorífica Está presentando La misma Satania Está tratando De hacer algo Que es lo que está tramando Huele a peligro Parece que algo va a pasar Algo va a suceder Sobre Sobre esta Sí Real Bala Está tratando de llevar A Hatana A Himura Y vamos a ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La está tratando de cargar Y Real Bala Ve nomás Cómo tan solo La utiliza La acaba de utilizar Inicia el conteo Número 1 Número 2 Nada Amazónica Interrumpe Interrumpe ese conteo Con la resistencia Por parte de esta chica Número 1 Número 2 Nada Solamente fueron 2 segundos Está señalando El mismo refri Pero vemos Cómo ambos cuerpos Tirados Vemos cómo Satania Es la que lleva la ventaja Tratando de llevar Ahí A la misma Amazónica A golpes A golpes Vemos que La que se ha dueñado De esta lucha Triple amenaza Mientras tanto Sigue castigando Duramente Y la va a tratar De estrellar A la misma Amazónica Las acciones Los golpes Continúan abajo Del cuadrilátero Recordando que El conteo Vale donde sea No importa Si están abajo Del cuadrilátero Están arriba Y es un pedazo Y es un pedazo De tabla No sé En donde sea Cuenta Cuenta Vale ese conteo Y al parecer Se están poniendo De acuerdo A la misma Hatana Himura Con la misma Amazónica Directamente Hacia la satania Arriba El cuadrilátero Bastante Adolorida Después de todos Estos golpes La están tomando La ponen de pie Oye Buena respuesta Por parte De esa patada Esa filomena Atención Muevejos Daniels Ya con todo Ese golpe Casi directamente En el rostro La está acompañando La saca El cuadrilátero Al parecer Está amenazando Con volar Está amenazando Con volar Pero va a volar Va a volar Con ese tope Que Satania Acaba de volar Lo que acabamos De ver Por parte De Satania Impresionante Ahora si Tiene la ventaja Tiene la oportunidad El momento es suyo La misma Hatana Hatana Himura Está metiendo Resistencia No lo puedo creer Arre arre cabellito Lo que está dando Ahora si Lo está preparando Y ahora si Esta lucha Puede terminar Muy bien Israel Bala El conteo 3 1 2 Y parece Que fueron 3 Israel Bala No me acabo De dar cuenta De lo sucedido Pero vamos a ver Si fueron 3 Fueron 3 O no fueron 3 No vi Que fueron 3 Si fueron 3 Muevejos Danes Ahí están viendo Las imágenes Nos están confirmando Por parte de producción Que si fueron 3 Inmediatamente Ha sido la ganadora De esta lucha Triple amenaza Pero vamos inmediatamente Con nuestro compañero El mismo Jonathan Ortiz Que ya se encuentra Esperando